Lo que nos toca resolver el día de hoy es resolver fórmulas cuando hay negaciones, fórmulas lógicas en la presencia de conjunciones y disyunciones. Y bien, antes de comenzar nuestra discusión, vamos a hablar del signo de negación. El signo de negación es esa especie de L rara que está horizontal. El enunciado P cuando no está negado es solo una letra P, pero cuando le colocamos ese signo raro delante de la P se lee no P, es la negación. Mucho cuidado, esto lo vamos a usar frecuentemente. En esta ocasión tenemos dos enunciados. P es igual comprar teléfonos. Q es no estudia informática. La fórmula a desarrollar dice no Q y paréntesis no Q y P. Obviamente tendremos que resolver primero lo que está entre paréntesis. El juego adicional será ver si se cumple la condición de que no estudia informática. Comenzamos construyendo nuestra tabla básica para el enunciado P y para el enunciado Q. Dos verdaderos, dos falsos para P. Verdadero, falso, verdadero, falso para Q. Para demostrar o mostrar todas las posibilidades. Tendremos que asegurarnos de que primero vamos a tener el significado de no Q, es decir, la inversa de Q. Entonces la tabla inversa de Q cuando Q es verdadero, no Q va a ser falso. Y así sucesivamente, cuando Q sea falso, no Q va a ser verdadero. Y así por el estilo. Bueno, cuando hay negaciones siempre hay que resolver primero las negaciones. Ahora nos toca resolver lo que está entre paréntesis. Y el enunciado que tenemos que evaluar es no Q y P, una conjunción. Bueno, en esta situación, para poder evaluar correctamente esto, tendremos que el enunciado no Q y P va a ser verdadero únicamente cuando ambos enunciados sean verdaderos. Ahora que ya tenemos resuelta la parte que está entre paréntesis, nos corresponde pasar a evaluar toda la fórmula. Bueno, y como esta fórmula es una conjunción no Q y P, esto va a ser únicamente verdadero cuando ambos elementos de la conjunción sean verdaderos. Y esto nos va a dejar tres resultados falsos y uno verdadero. Ahora nos toca tratar de adivinar qué pasa con nuestro juego. Diga, si se cumple, no estudia informática. Y esto va a ser posible, según nuestro juego, en uno de cuatro resultados. Donde efectivamente va a comprar teléfonos, pero no estudia informática. Bueno, ya resolvimos un problema donde el paréntesis está del lado derecho de la fórmula. Ahora nos toca uno donde el paréntesis está del lado izquierdo. También hay negaciones. El enunciado P es comprar sillas y el enunciado Q no cabe en el comedor esa compra. Ahora, la fórmula a resolver en este caso dice, entre paréntesis, no P o Q es una disyunción o P es otra disyunción. Nuestro intento de jugar con este mecanismo es, diga, si se cumple comprar sillas. Vamos a ver qué sucede. Primero que todo, tenemos nuestra tabla de verdad para P y para Q, dos verdaderos y dos falsos para P, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, para Q, como siempre. Como en este caso hay negaciones, tenemos que resolver primero esas negaciones para no tener conflictos a la hora de solucionar el resto de la fórmula. Bueno, y tengo que aclarar que en un problema, en una fórmula, pueden haber varias negaciones, pero en este caso solo hay una, que es no P. Entonces, cuando P es verdadera, no P va a ser falsa. Cuando P es falsa, no P va a ser verdadera. Ahora que ya tenemos a la vista esa negación y que precisamente está dentro del paréntesis, vamos a solucionar lo que nos dice el paréntesis. No P o Q. Una disyunción. Y este enunciado, por ser una disyunción, va a ser falso únicamente cuando ambas sean falsas. Y aquí tenemos el resultado. Hay tres resultados verdaderos y uno falso. Ahora observemos que la negación nos sirvió para resolver lo que hay dentro del paréntesis. Pero lo que hay dentro del paréntesis lo tenemos que elaborar con otro enunciado, en este caso el enunciado P, utilizando una disyunción igualmente. Y vamos a observar que este último enunciado va a ser verdadero en todos los casos. Y tenemos la situación excepcional de tener una tautología, un enunciado en el cual todos los valores van a ser verdaderos. Esta era la idea de este ejercicio de ver si ese juego se cumplía o no se cumplía. Entonces dice, diga si se cumple comprar sillas y acá dice, existe la posibilidad de comprar sillas pese a todo, aunque no quepa en el comedor. Interesante esto, el mundo de la lógica es un mundo muy, muy especial.